hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy 8 de marzo 2024 con la oferta comercial para esta hermosa seat ateca en su versión style 2024 de 560 mil 900 pesos te la vas a llevar en 483 mil 900 pesos soy israel rangel soy asesor comercial aquí en sea tecatepec mándame mensajito de whatsapp va a estar apareciendo mi número aquí en el vídeo para que te lleves esta hermosa ateca ateca style en 483 mil 900 pesos más un año de seguro completamente gratis con crédito de casa crédito desea financian services motor 1.4 turbo 150 caballos de potencia transmisión tiptronic de 8 velocidades con modos de manejo modo drive modo sport y modo manual cámara de reversa sensores traseros sistema star and stop 7 bolsas de aire encendido por botón freno de mano electrónico clima de doble zona clima de doble zona dos entradas tipo c de carga rápida para tu celular paletas de cambio al volante vamos a tener velocidad crucero también se atateca en este mes de marzo hoy 8 de marzo 2024 en 483 mil 900 pesos más un año de seguro completamente gratis con seat servicios financieros mándame mensajito de whatsapp soy israel rangel soy asesor comercial aquí en sea tecatepec sea tateca 2024 en su versión style de 560 mil 900 pesos te la vas a llevar con la super oferta que está dando ahorita sea en 483 mil 900 pesos más un año de seguro completamente gratis faros con tecnología full led faros de niebla también en led nuestra parrilla en panal con estos acabados en cromo tengo tengo disponibilidad de entrega inmediata cualquier color que estés buscando lo tengo aquí en sea tecatepec mándame mensajito de whatsapp con gusto cotizamos calaveras calaveras también en led sea tateca 2024 calaveras también calaveras también calaveras 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 Gracias.